¿Qué es el Barrio 26 de Agosto? Lo que podemos hacer es hablar un poco de cómo hemos comenzado como barrio. En sí hemos ido al segundo asentamiento, el primer asentamiento está en aquella parte, que es el Barrio 26 de Agosto. Que antes, las autoridades, cuando nosotros hemos ingresado, las autoridades como el municipio, de la prefectura, del comité cívico juvenil, de mayores, la universidad y la misma población del centro de la ciudad, no estaban de acuerdo con nosotros. Pero nosotros, por la necesidad que hemos venido, y nosotros creíamos que estamos recuperando un pedazo de tierra para nosotros, nosotros nos sentíamos un derecho que nosotros teníamos como bolivianos, un pedazo de tierra. En este lugar no había documentación legal de nadie, entonces se ha averiguado todo eso, no había documentación legal. La alcaldía siempre decía que tenemos documentación, pero en el llegado del momento nunca nos ha mostrado, hasta ahora recién, que ha saneado la parte de allá al sur, que es ahora un área para un parque urbano. Entonces, y esta parte, claro, recién, ahora estamos ya con, como decir, dueño de la alcaldía. Pero a un principio no había ninguna documentación, entonces de esa manera nosotros hemos permanecido, y legalmente tampoco nos podían sacar porque no había documentación. Aunque la población que no estaba de acuerdo con nosotros, no lo veía así. Miren, es así que los niños y las niñas que iban a pasar clases a los colegios más cercanos, cuando salían de su colegio, ellos le acompañaban a sus compañeritos, pasando nuestro asentamiento, y luego se iban a unas dos o tres cuadras, y luego ellos se volvían. Se volvían para que sus compañeritos o compañeras no los vean, para que no les vean ingresando a un asentamiento. Y nosotros, como gente ya mayor, como en ese tiempo estaban nuestros dirigentes, nosotros nos dábamos de valor para decir, nosotros sí vivimos en asentamiento, y que dentro de unos años va a ser barrio. Pero nosotros rápidamente hemos comenzado a distribuirnos así para vivir en carpitas, pero las condiciones eran muy deplorables, vivir en carpas, el tiempo de invierno, todo eso. Entonces hemos decidido nosotros comenzar a construirse precariamente con ladrillo, barro, y así hacerse sus cuartitos para estar mejor protegidos. La alcaldía nos mandaba citaciones para que paremos las construcciones, todo eso, porque no tienen ninguna autorización para construcción. Entonces, al otro lado también construían, nosotros también construíamos, entonces no hemos hecho caso a todo eso, entonces hemos seguido construyendo todo eso. Nos han hecho por eso pelear a un principio entre dirigentes y los mismos compañeros, entonces de eso se han dividido nosotros. Nuestro grupo Nueva Esperanza primero se ha dividido en dos. Entonces de esa manera ha pasado el tiempo, nosotros hemos comenzado a organizar, y hemos comenzado a hacer mejoras, a hacer primero una apertura hasta el fondo, hasta donde nosotros hemos dicho, hasta aquí queremos tener la parte de la lomita, hasta ahí. Entonces nosotros ahorita tenemos ocho manzanas, por eso las aperturas de las calles hemos hecho nosotros. El tendido, ahora que tenemos tendido eléctrico, eso también nosotros, nosotros hemos comprado los postes, los cables, todo haciendo cota de los vecinos a cota de la alcaldía, nos había amenazado nosotros diciendo, vamos a sacarles utilizando la fuerza pública. Entonces nosotros nos hicimos así un grupo, decíamos, un grupo de resistencia, decíamos, donde decíamos, vamos a defender con dinamitas, así se manifestaba. Entonces de esa manera ha llegado hasta los oídos del alcalde. Y un compañero que en paz descanse ahorita, subia, Alfredo Subia, él hizo reventar dinamitas. Entonces eso llegó hasta los oídos del alcalde, que realmente había aquí defendiendo, así por un pedazo de terreno. A un principio nos decía el alcalde, ustedes no pueden estar años en ahí y nunca se los va a dar nada. Entonces nosotros decíamos, no va a haber luz, no va a haber agua. Entonces nosotros decíamos, lo que primero queremos nosotros es un pedazo de terreno, después ya vendrán los servicios. Porque la misma constitución que dice, es una obligación del Estado darle a las personas. No está hablando si tienen, si son legales, no son legales, pero los servicios básicos son innegables, porque por la constitución misma obliga a las autoridades a que puedan dar. De esa manera hemos ido así trabajando nosotros. Nosotros ahora ya nos consideramos un barrio, ya tenemos como agua potable, gracias al programa Evo Cumple. Tenemos electrificación a domicilio, tenemos alumbrado público. Nosotros exigimos a las autoridades, vamos, no es que nosotros no vamos, no hacemos gestión, pero las autoridades que nos dicen que la ley no les permite y nosotros les decimos que en la constitución dice que es un derecho fundamentalísimo y que es un derecho humano el acceso a los servicios básicos como agua, alcantarillado, gas. Entonces de esa manera nosotros hemos ido creciendo, hemos ido cada vez mejorando nuestro barrio. Y a la condición que estamos ahora, ahora se puede decir que realmente somos un barrio. Y quisiéramos, como nosotros necesitamos gas a domicilio, ustedes saben que Tarija es productor de gas. De aquí, de Tarija se exporta a Brasil, se exporta a la Argentina, y nosotros un barrio de la provincia cercado de Tarija, no tenemos gas. Yo sé que hay todavía grandes necesidades que todavía podemos tener, como ser el gas, el alcantarillado, pero ahora con esto, con la regularización que se va a dar de la ley 247, entonces vamos a tener nosotros ya el derecho propietario, todo eso ya no vamos a decir, ya no van a decir que somos ilegales, que nadie puede hacer ninguna inversión. Yo creo que vamos a tener, todavía hay mucho por ir adelante, por luchar, por conseguir, y a veces las autoridades solamente con la presión recién nos dan, nos escuchan. Bueno, tenemos muchas aspiraciones, queremos tener lo mismo que la gente del centro tiene, tener sus calles asfaltadas, tener su escuela, tener su posta, que por ahora todavía no lo tenemos. Las autoridades siempre nos dicen van a tener, pero no nos dicen cuándo. Escribándole chihuahua y cantando chacareras, a los montes me escapaba, qué lindos son los recuerdos, tienen olor a esperanza. Bueno, eso para comentarles y agradecerles a ustedes que vienen de un canal, de un programa de La Paz, desearles que tenga mucho éxito su programa, nosotros vamos a estar esperando para podernos ver, si es que han salido lo que nosotros hemos dicho, las imágenes, quisiéramos conocer, que nos conozcan los demás vecinos de Tarija y también de otros departamentos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.